5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock Para aprender el rock, el rock del reloj Al sonar las doce en el reloj Estaremos siempre tú y yo Bailando al compás del reloj Bailando este alegre rock a rock Rock a rock, rock a rock, bailando tú y yo A las dos o tres o'clock, a las cuatro No había falta mucho grado Bailando al compás del reloj Bailando este alegre rock a rock Rock a rock, rock a rock, bailando tú y yo A las cinco, seis o'clock, a las siete Estaremos juntos como siempre Bailando al compás del reloj Bailando este alegre rock a rock Rock a rock, rock a rock, bailando tú y yo A las ocho, nueve, diez y once Comenzar de nuevo el forzo Bailando al compás del reloj Bailando este alegre rock a rock Rock a rock, rock a rock, bailando tú y yo Al sonar las doce en el reloj Estaremos juntos como siempre Bailando al compás del reloj Bailando este alegre rock a rock Rock a rock, rock a rock, bailando tú y yo